antifazita antifazita como sabes el nombre de mi canal se pregunta por qué se llama antifazita bueno todo comenzó en un evento de la iglesia donde debemos de llevar antifazes yo le pedí favor a mi hermana que no me podía comprar un antifaz así que en lugar de comprarme uno me compró cuatro, uno color rosa, uno celeste, uno verde y uno amarillo porque no sabía qué color iba a querer entonces fui al evento con un antifaz pero también me llevé los otros tres antifazes por si alguien lo necesitaba pero nadie lo necesitaba, sin embargo ahí estuve durante todo el evento que ha ganado otros tres antifazes y durante ese tiempo estábamos estudiando mucho acerca de los temperamentos existen cuatro tipos de temperamentos, el temperamento flemático, el melancólico, el sanguíneo y el colérico está el melancólico y el flemático que son temperamentos introvertidos y el colérico y el sanguíneo que son temperamentos extrovertidos entonces al iniciar en youtube yo quería hacer videoblogs porque me parecían muy divertidos de aquellos que elegían un tema y luego hablaban acerca de ese tema de una manera graciosa se ponen pelucas y esas cosas, por ejemplo el tema de la pereza un colérico y un melancólico venía la pereza como algo muy desagradable ya que ambos temperamentos son muy trabajadores aunque uno de manera extrovertida y el otro de manera introvertida el cambio, el sanguíneo y el flemático venían la pereza con mujeres entonces iba a hacer algunas actuaciones donde iba a interpretar esos cuatro papeles con cuatro antifactos diferentes colores para el temperamento colérico iba a elegir el color amarillo, para el flemático el color azul, para el sanguíneo el color rosa y para el melancólico el color verde me gustaría mucho, mucho, mucho hacer en un futuro un canal acerca de esto y tal vez la gente en tiktok sin embargo en este canal la verdad no me gustaría echar todo lo que ya he hecho a la basura, que en su mayoría es lo que son manualidades, que tengo un video viral es hacer una repisa con caja de zapatos y a mi me encanta el reciclaje, no me gusta tirar las cosas a la basura me gusta utilizar algo que cualquier persona consideraría basura, pero que para mi es algo que puedo utilizar para hacer una creación útil, económica y buena para el medio ambiente como lo expliqué en este video, les voy a poner aquí, se llama 50 cosas sobre, comencé a hacer manualidades porque la verdad me gusta mucho y me gusta hacer cosas únicas, la verdad que con ese video me fue muy pero muy bien por eso decidí seguir haciendo videos de manualidad, lamentablemente me desvié un poco y metí diferentes temáticas de moda, belleza, snacks, postres, consejos, retos, sketch y hasta videojuegos pero ya veo que lo que más les gusta hacer es hacer manualidades y me lo hayan comprobado en una pestaña de comunidad, aquí y aquí y la verdad que me gustan mucho hacer manualidades y siento que es algo mucho más productivo para hacer dos personas me han dicho que cambie mejor el nombre del canal, aunque muchas otras me han dicho que no lo haga porque es un nombre original y tierno, entonces estoy en un debate conmigo misma de si cambiarlo o no claro que cambiarlo sería un poco perjudiciar al inicio para mi canal, ya que la marca antifancita se perdería si dado caso lo cambia, sería algo así como Carly Deas, pero igual lo tendría que pensar muy bien ya que el canal se centrará principalmente en el tema de manualidades, decoración y organización con diseño único, las cuales publicaré todos los sábados y algunos miembros tengo planeado hacer retos artísticos u otras cosas que ustedes prefieran, pero siempre con mucha, mucha creatividad y si se quedara el nombre del canal antifacita, ya antifacita, ya guay yo hice una votación hace tiempo de que si se quedaba o no se quedaba el nombre de antifacita eran 48 votos y el 77% votó de que si les gustaba y el 33% votó que no le gustaba el nombre entonces a mi me gustaría ya mucho que me comentaran en el video, les gustaría que quedara antifacita DIY o que buscáramos un nuevo nombre para el canal como Carly Deas o algo así yo soy Antti y yo soy Facita y esto es Antifacita bueno, subí este video hoy jueves porque hoy es el cumpleaños de Sanic Mesa un abrazote desde aquí, muchísimas felicidades, que Dios te bendiga y te otorgue muchos más años de vida ¡Feliz cumpleaños! ay, ay, ya volví, ya, me aloqué, me aloqué y también me gustaría mandarle saludos a dos personitas muy especiales gran agradecimiento a Diana Morales por compartir a sus amigas el canal eso me llena mucho, mucho de emoción y de felicidad Sally Queen y Star White muchas, muchas gracias por aceptar la invitación y sobre todo muchas, muchas gracias Diana por invitar a tus amigas también le quiero mandar saludos a Sam y a Daniel Selections y a Diana Gameplays muchas, muchas gracias a todos los que me están apoyando, los que me están comentando si tú quieres saludos o felicitaciones por tu cumpleaños déjamelo en los comentarios y con mucho gusto en el siguiente video te mando saludos o felicitaciones les envío un abrazo chispeante si te gusta todo lo relacionado a la decoración, la organización, el reciclaje, las manualidades y el DIY en la pestaña de comunidad de YouTube, en Facebook e Instagram ahí les estaré avisando de videos nuevos por si la campanita no funciona porque ahorita está medio descompuesta esta campanita de YouTube y a veces no les llegan las notificaciones, me han dicho algunos de ustedes entonces eso sería todo en el video y les agradezco de mucho, mucho todo el apoyo que me han dado muchísimas gracias lo cambio o no lo cambio ¿es el fin de antifasita o no es el fin de antifasita?